¡Suscríbete al canal! Siempre se les quiere. Aquí se encuentran en Nueva Jersey y en otros estados. Voy a empezar desde el mayor hasta el menor, mencionando a cada uno de su nombre. Les voy a mandar un saludo a María Dilia. Y luego, el segundo, José Ramiro. Un saludo muy especial a José Délida. El cuarto es para José Dimas. Un saludo muy especial para María Dilia. Y la otra es para Normalina. Y un saludo muy especial a Oscar Antonio Félix. Que fue el que se comentó conmigo para que yo hiciera realidad. Y que le complaciera esta canción muy bonita a su padre, don Victorino Félix Félix. Y un saludo para el último, para el chipe, para el más pequeño de todos sus hermanos e hijos de don Victorino Félix. Y los llamaría Elsa Alvarado Alvarado. Quien se llama Nelvi Ronaldo. Así que, queridos amigos, les quiero mandar un saludo a todos ustedes. De parte de Selvi Arnoldo Morán. Y a nombre de la agrupación, como siempre somos, sureños del corazón norteño. De acá, de Salamaba, de Rampas. Así que, con mucho cariño, les mando este saludo muy fuerte. Espero que estén bien por allá. Y así mismo, aprovecho para desearles Feliz Navidad. Hoy que estamos en diciembre, el mes de las navidades. Una fecha muy bonita, para cantarle a su padre. Los recuerdan sus ocho hijos, y quieren felicitarle. Julino, feliz, feliz, así se llama a su padre. Ya de setenta y cinco años, tiene muchas amistades. Nacido en la aldea del Cote, del sur de la aldea de la Paz. Un veintinueve de marzo, del año cuarenta y uno. Nació Victorino Vélez, lo dicen como un corpollo. Sus hijos de Elisa Alvarado, lo aprecian como a ninguno. Su esposa lleva por nombre, Marielsa y Alvarado. Hoy alegre en su conquista, venciaba su caballo. Sabe el torre de su casa, hasta llegar a Granada. Trabajo de policía, con mucha dedicación. Diecisiete años, caballos, que al gobierno les sirvió. Luego, con un accidente, le dieron jubilación. Por sus hijos muy felices, le agradecen a su madre. Cuando estaban todos chicos, se iban a trabajar su madre. Y con todo el sacrificio, muy bien los cuido a su madre. Hoy que estamos en diciembre, el mes de las navidades. Una fecha muy bonita, para cantarle a su padre. Los recuerdan sus ocho hijos, y quieren felicitarle. Victorino Vélez, así se llama su padre. Ya de setenta y cinco años, tiene muchas amistades. Nací de Galdea de Jute, de sur de las veras pases.